Continuamos en Voces, seguimos con Georgina Meneses y bueno, ya estamos hablando un poquito del evento que se está preparando para esta noche, que se está cocinando ya para esta noche. ¿Cuánto tiempo se le tiene que dedicar a preparar esto? ¿Desde cuándo empezaron a preparar este concierto de hoy por la noche? Este concierto es un concierto que se llama Alma de México, es un concierto en el que de alguna manera evocamos a todos los compositores que han hecho historia en nuestro país. Es un concierto que yo digo que representa el cancionero emocional de las mexicanas y los mexicanos. Un concierto, un repertorio que está plasmado en la más reciente producción discográfica que realicé, que se llama precisamente Alma de México. Este concierto de hoy es muy especial porque hablará el alma, el corazón. Es un concierto amoroso porque es a beneficio de todos los pacientes que padecen hemofilia. Y yo no tengo más que agradecer infinitamente a todos los representantes de la Asociación de Pacientes con Hemofilia en Oaxaca por la invitación porque realmente conciertos como este es lo que le dan sentido a mi camino de vida como mujer, como ser humano. Creo que eso es la esencia del concierto de hoy. Lo demás va a ser vida, va a ser fiesta, música, notas, canciones, pero todo va a girar alrededor de este corazón de mujer que le canta a todo el público que viene hoy, precisamente agradeciendo que se hayan unido a este esfuerzo tan grande. El concierto ya lo hemos tocado en diferentes escenarios desde que nació el disco. Hemos recorrido parte del Bajío, el norte de la República Mexicana, la Ciudad de México también y en Oaxaca ha sido presentado en diversas ocasiones. Hoy es especial pues porque estamos con la banda del Estado de Oaxaca dirigida magistralmente por el maestro Eliseo Martínez, con todos mis compañeros músicos paisanos que admiro, que quiero y pues en este teatro majestuoso que es Macedonia Alcalá. Entonces como que todo se une y yo me lo imagino como un círculo rojo que es el amor con el que lo estamos gestando y lo demás es dorado, es luz, es paz, es venir a pasar un momento vida, un momento alegría, que se encienda en nuestros corazones y que se enciendan también los corazones de todas las personas que han comprado su boleto y que saben que lo que ustedes pagaron es precisamente para los pacientes, para que están dando vida, están ayudando a que alguien pueda tener esperanza en que puede tener una recuperación de su salud. Eso es algo grandioso y es algo que también pocas veces se ve, generalmente lo que pagan pues es para los honorarios del artista o para el alquiler del lugar, el equipo, todo lo que se va a otros lados, que es bien válido porque es un trabajo, pero hoy en este concierto será todo lo que se recaude para los pacientes con hemofilia. Esto debe cambiar muchísimo el contexto o el entorno también para el propio espectador, creo que es muy distinto cuando vas a un concierto por el que pagaste y vas a recibir un espectáculo, el intercambio tradicional digamos, pero ya sentirse como espectador parte de la solución de algo o parte de algo que se está aportando entre artistas que bueno, desde luego tienen una agenda apretada, desde luego tienen planes, desde luego tienen proyectos, desde luego tienen familias, están haciendo muchas cosas y la gente estoy seguro que aprecia esto y el público lo aprecia y lo manifiesta viniendo y colaborando porque saben que difícilmente se puede recibir una retribución tan grande a cambio de hacer un donativo como un concierto de esta magnitud y de estas dimensiones, son 40 músicos aproximadamente. Sí, sí, sí y bueno, los arreglos no son nada sencillos, yo les comentaba a amigas hoy en la mañana, siempre el alma de México es un repertorio muy complejo en todos sentidos, tener todas estas sonoridades, yo como cantante acompañándome, todos estos sonidos de las maderas, de los metales, de las percusiones, me invitan a una Georgina más bravía, realmente aquí es salir al escenario con toda la fortaleza, toda la fuerza y se requiere de una energía muy especial porque tengo a 40 atrás de mí dando todo, entonces esa energía tiene que ser muy poderosa, es un concierto muy poderoso, realmente a mí me fascina cantar con la banda porque genera o saca esa geo que es así como muy entrona y muy mexicana y muy bravía. Hoy más mexicana que oaxaqueña, ¿verdad? Sí, bueno, sí, bueno, siempre oaxaqueña ya en esencia, mi corazón de mujer, toda yo pues nacida en esta tierra, pero hoy le cantamos a todo México. Por supuesto, ojalá todo el altruismo estuviera acompañado de un entorno, como decíamos, o de un contexto que trajera consigo este tipo de cosas, ¿verdad? Esto realmente yo creo que genera algo mucho más que lo que te llevas al salir de un concierto, se pueden incluso generar intereses a muy largo plazo de personas que quieran saber en qué consiste algo que es tan complejo de tratar, a veces costoso también y que, bueno, muchas familias padecen esto en Oaxaca y esta es la parte seria de la conversación en realidad, la sensibilidad que se necesita para con estas personas, el decidir entregar algo que además, como decíamos, mucha gente va a poder disfrutar, pero se escribe otra clase de historia cuando se dan este tipo de concierto. Sí, y es que hoy en día vivimos en un mundo que es tan acelerado y diría yo tampoco humano también, ¿no? Cada vez nos deshumanizamos, nos tratamos menos, nos vemos poco, ¿no? Con escribirnos un mensaje ya creemos que está todo listo. Aunque esté del otro lado de la mesa la persona. ¿Verdad? No, es que es así y eso es algo muy triste, ¿sabes? Si vas a un restaurante, ves a la mamá con su cel, el niño con su cosito de jueguitos, ¿no? El papá o en el periódico o también leyendo las noticias en el iPad y tú dices, ¿y dónde está la conversación? ¿Y dónde está el mirarse a los ojos? ¿Y dónde está el realmente tratar los problemas que tenemos como familia o las alegrías, ¿no? Entonces es como evadirse todo el tiempo. Y evadir incluye entonces no ver lo que no nos gusta, ¿no? Queremos ver solamente lo, entre comillas, bello de la vida, ¿no? Por eso sí es entre comillas. Entonces vemos a las personas sin hogar, en las calles tiradas, muchos se molestan, muchos ni las miran, ¿no? No les interesa ver, no les interesa ponerse en los zapatos de esas personas. Vemos a personas que sufren por la ausencia o la muerte de un ser querido, tampoco importa mucho, ¿no? Yo estoy bien, mi familia está bien, no pasa nada. Ah, pacientes con hemofilia, hay pobrecitos, ¿verdad? Con cáncer, ay, qué lástima. Pero sin darse cuenta que estamos en este mundo, en este plano, para ser mejores seres humanos, que eso es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo, ¿no? He estado al lado de un familiar que está realmente enfermo y lo veo ahí acostado en la cama y digo, es que realmente no se lleva uno nada. Lo único que te lleva son las acciones que hiciste en vida. Entonces, ¿por qué el ser humano siempre está atrás los millones, la fama, la gloria, el éxito, que me aclamen, que me vida, vean y que me pidan autógrafos cada vez que salgo a la calle? Eso no te lo llevas, ¿no? Lo que te llevas es realmente lo que eres como ser humano, en esencia, en conciencia. Y por eso es que hay que trabajar en ello, ¿no? Y es la invitación que yo hago a todo el público. Vamos a dejarnos un poco de esta individualidad, de este ego, de este orgullo y vamos a preocuparnos un poco más por los demás porque es como hacer una, tomar de la mano a los que van al lado tuyo y también te da más fuerza como ser humano, ¿no? La red que deberíamos hacer entre todos. Yo creo que sí somos, sin duda, y esto es algo muy lamentable, la generación de los cabizbajos, ¿no? Por aquello de que todo el mundo está así, con el juguetito electrónico, ¿no? Ya no alzamos la vista ni al caminar. En realidad es algo muy triste y la desvinculación que trae, olvídate de las cosas en la calle, ¿no? Como dices, no nos importa el de al lado, ni en el auto de al lado, ni en el caminando en la acera junto a nosotros, nada, ¿no? Creo que hemos malinterpretado de una manera muy mezquina, además y como decías, muy egoísta, el paso por esta tierra, el paso por esta vida, ¿no? Si es que es una fase nada más de un proceso, si realmente aquí empieza y aquí termina todo, cada quien tiene derecho a pensar o a interpretar como queda la vida, pero yo creo que la nobleza no se debe discutir y el evitar desvincularnos tampoco, ¿no? Y estamos tomando un mal rumbo, pero existen situaciones como esta y gente que puede darle un jalón de orejas a la sociedad y decir, hey, aquí está, mucha gente que necesita de ustedes. Y sobre todo, ojo, que me ayudes con el mensaje que creo que es lo más importante, no solamente es cooperar con un boleto, realmente todos, si hacemos esto de manera colectiva y si todo el mundo se involucra, cada uno es una parte fundamental, cada persona sentada en cada una de estas sillas es un elemento imprescindible en hacer un cambio, ¿verdad? Así que nos gustaría que nos hicieras la invitación a la gente al concierto y antes de despedirnos que nos hagas un poco más de la selección musical, porque yo tengo mucha curiosidad de saber qué canciones nos vas a tocar. Muy bien. Bueno, el concierto es hoy martes 26 de noviembre a las 7 de la noche, Geo Meneses y la banda del Estado de Oaxaca dirigida por el maestro Eliseo Martínez, Alma de México. Un repertorio que incluye temas, canciones como Canción Mexicana, El Ginete, La Cigarra, La Malagueña, El Cascabel, Cucurrucucupaloma, tenemos temas como El Herradero. Imagínense un repertorio que dibuja de alguna manera nuestro país, en todo su colorido, en toda su extensión, en toda su historia, de norte a sur, del huapango al son jarocho y a la canción ranchera, hasta las canciones de nuestra tierra Oaxaca, es un repertorio amplio, es un repertorio vivo, vistoso, colorido, lleno de alegría, de vida, de emociones, así como somos las mexicanas, los mexicanos apasionados, ¿no? Que vivimos la vida desde, ay, desgarradoramente, pues eso es lo que tiene el repertorio de Alma de México. Apasionados como pocos en el mundo, los mexicanos, ¿no? Totalmente. Ay, no, totalmente, sí, 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 sí. No, sí, totalmente. Y además este repertorio que es familiar. Sí, claro. La gente va a sentir más que música, identidad. Por supuesto, que eso es algo bien importante. Se va a sentir parte de lo que va a ocurrir aquí esta noche porque es música con la que crecimos, independientemente de los géneros cuyos discos que quieran, que pongas en la radio, esa música todos la conocemos, todos la amamos, Georgina, y eso es una nueva razón también para agradecerte lo que están haciendo esta noche. Así que nos estamos ya acercando al final, pero en realidad ha sido fantástico poder platicar contigo. Muchas gracias, Jorge. Es un placer. Mucho éxito y, bueno, pues adelante a mis amigos de MVM. Muchísimas gracias siempre. Son esta ventana de luz que permite expresarme y que me permite dar a conocer cada proyecto. Muchas gracias y que tengan muy buena noche y nos vemos en el concierto. Gracias. Claro que sí y ojalá podamos seguir estableciendo esta relación. Cada cosa que se vaya generando en este sentido, ojalá nos tomes la palabra. Aquí estamos siempre con las puertas abiertas. Aunque esta vez fueron ustedes los que nos abrieron las puertas a nosotros, pero en realidad siempre el espacio para poder platicar de los proyectos que tengan tanto la banda del Estado como tú misma, Regina. Muchas gracias. Estamos siempre felices además de hacerlo. Muchísimas gracias. Regina, amigos, hemos llegado lamentablemente al final de esta charla, pero bueno, aprovechamos para hacerles la invitación a venir al Teatro Macedonio Alcalá a las 7 de la noche, hoy jueves, hoy jueves, cuando ya lo estoy cambiando, martes 26 de noviembre, perdón, a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Marín, me despido a nombre de todos mis compañeros en la producción de este espacio de conversación y nos observo en la siguiente emisión de Voces. Muchas gracias.